Kirchner. Ahora nos vinculamos con noticias nacionales. Vámonos a la sede de envío directo del Ministerio Público, el Fiscal General de la República, Tarek William Saate, con los detalles. Fiscal, feliz tarde. Adelante. Bueno, buenos días. Tengan todos ustedes el día de hoy. Estamos celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos como Ministerio Público en la Escuela Nacional de Fiscales que ha elevado su profesionalismo, su ampliación ya a dos estados de Venezuela con invitados muy especiales que hoy nos acompañan. Obviamente nuestra directora de la Escuela Nacional de Fiscales, Leana Ruiz, nuestro defensor del pueblo, Alfredo Ruiz igualmente la doctora y monja de larga data en su lucha de derechos humanos, Fundalatin la doctora Roussian y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Deboe. Y hemos querido celebrar el Día Internacional de Derechos Humanos desde esta institución con un foro denominado Justicia, camino hacia la plena vigencia de los derechos humanos donde ya la doctora Roussian nos dio una visión de lo que está ocurriendo en América Latina. Eso nos da preámbulo para esta corta intervención estilo rueda de prensa que queremos hacer donde señalamos de entrada que en un mundo como el nuestro el tema de los derechos humanos no puede ser manipulado por las grandes transnacionales que a manera de propaganda para la desinformación y la manipulación de las noticias utilizan esta bandera tan rebelde, tan irreverente, tan siempre cuestionadora, crítica porque sus inicios fueron esos y que pretenda serle arrebatado a los grandes movimientos sociales a los grandes movimientos de liberación para que los imperios violadores de derechos humanos no solamente los Estados Unidos o algunos países de la Unión Europea sino cualquier tipo de imperio en lo económico, en lo financiero inclusive gestan a manera de colocar muchas veces sus satélites en muchas entre comillas llamadas ONGs que no tienen nada que ver con las que la humanidad conoció en la década de los 50, 60, 70, 80, 90 del siglo pasado yo siempre he dicho que los orígenes de la lucha de los derechos humanos debiéramos verlos en profetas como Jesús luchadores incluso de una épica como Espartaco que luchó contra la esclavitud los grandes movimientos obreros que estremecieron al mundo hace dos centurias las grandes revoluciones como la bolchevique que hizo obviamente bandera esa lucha de los trabajadores para reivindicarlos en sus derechos sociales las grandes luchas de los movimientos de las mujeres Rosa de Luxemburgo pudiera simbolizar eso que estoy aquí refiriendo para dignificar y visibilizar a la mujer como objeto de derechos y obviamente tuvieron que ocurrir las fratecidas guerras la primera y segunda guerra mundial para que un día como hoy el 10 de diciembre pero del año 1948 pudiese las Naciones Unidas firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos que muchísimos países obviamente la firman muchas grandes potencias la firman pero luego la utilizan para invadir naciones o como en el caso venezolano criminalizar el Estado para justificar una invasión para justificar una intervención una agresión más allá obviamente de las propias debilidades funcionales que una democracia como la nuestra pudiera tener a la luz de una nueva constitución que es la del año 99 por cierto la más moderna la más yo diría progresiva en materia de derechos humanos que constitución alguna en el mundo pudiera tener en su título 3 que nos reivindican los derechos civiles políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas por lo tanto nosotros el día de hoy queremos visibilizar lo que es la Escuela Nacional de Fiscales una institución que está autorizada debidamente por el Ministerio del Poder Popular para la Educación para brindar estudios generales y de posgrado conducente o no a grado académico tenemos por ejemplo una oferta académica que incluye la especialización en ejercicio de la función fiscal en el derecho procesal penal en el derecho penal en el derecho probatorio en la criminalística de campo en la medicina forense durante nuestra presente gestión de un poco más de dos años hemos abierto secciones para que tengan una idea en el año 2017 había solo 15 la hemos elevado a más del doble a 37 eso merece un aplauso la cantidad de docentes vean ustedes lo importante y felicito a todo este personal que trabaja con Iliana la cantidad de docentes subió del 2017 a la fecha de 63 a 200 los centros de formación pasaron de ser uno solo en Caracas a ser distribuido a 13 en todos los estados en el territorio nacional Aragua Bolívar Carabobo Caracas obviamente Cogedes, Guari, Colara, Mérida Miranda, Munagas, Táchira Trujillo y Aracuy en el primer semestre del año 2020 estaremos abiertos en Anzuategui y en Trujillo y obviamente de manera progresiva vamos a cubrir todo el territorio nacional los cursantes de estudio con docente de grado académico pasaron de 622 a 1215 prácticamente el doble eso también merece un gran aplauso y esto es importante en este día internacional de derechos humanos que el país lo conozca en total se han formado 120.124 personas en estos dos años y tres meses en cursos, talleres, conversatorios clases, congresos y conferencias entre otros y 917 en diplomados para un total de 121.041 de los cuales 10.507 corresponde a funcionarios del Ministerio Público 35.744 a policías y militares y 74.800 a público en general por lo tanto yo creo que de la mano de ello tenemos que también entender que aparte de esta formación que es muy importante no solamente en materia repito de protección y defensa de los derechos humanos sino también de combate a las violaciones a derechos humanos este Ministerio Público en 28 meses ha presentado imputación contra 509 presuntos responsables de vulneración a derechos humanos una cifra récord que no tenía un antecedente inmediato en el Ministerio Público se ha privado de libertad 393 agentes del Estado responsables de violaciones a derechos humanos han sido acosados 770 por los lamentables delitos de homicidio tortura tratos crueles inhumanos o degradantes privación de legítima libertad violaciones a domicilio entre otras y se ha logrado sentencia condenatoria en contra de 131 funcionarios y es importante decir esto porque en este momento hemos visto lo decía la doctora Rusián como se estremecen países como Colombia Ecuador Bolivia y Chile en donde yo agregaría que las fuerzas represivas los agentes del Estado que pareciera practican el terrorismo de Estado de manera institucional por el número tan terrible de heridos de detenidos de mutilados teniendo Chile en este momento la lamentable herencia de Pinochet y pareciera que Piñera lo va a superar de en apenas poco más de 40 días de protesta hemos tenido un saldo lamentable de conocer aproximadamente 25 muertos en medio de la represión una cifra realmente insólita sorprendente de 18 mil detenidos en medio de esas protestas de aproximadamente 6 mil heridos de los cuales como lo decía hace unas semanas en uno de mis tweets yo señalaba que aquí hubo un caso muy lamentable el de Rufo Chacón quien fue cegado a perdigonazo por agente de la policía del estado Táchira bien en medio de esa lamentable circunstancia el ministerio público acusó a dos funcionarios de los más terribles delitos en ese momento de prácticamente de manera intencional intentar matar a este joven y dejarlo con esa discapacidad que ya conocemos y fueron acusados con la máxima pena a prácticamente 30 años de presión pero vean en Chile tenemos una cifra que hoy se acerca a los 320 cegados con los llamados balines o perdigones que van directo a los ojos de estos jóvenes y que ha dicho el planeta al respecto que ha dicho el mundo al respecto que ha dicho Bachelet al respecto que fue presidenta de Chile callan de manera cómplice con eventos como ese que estoy acá refiriendo en donde prácticamente pretenden silenciar anular la barbaria que allí ocurre pero solamente fijar sus reflectores con lo que ocurre o con los errores que pudiera ocurrir en Venezuela en materia de derechos humanos para magnificar o no y muchas veces para mentir crear falsos positivos como ocurrió con la lamentable masacre de Icabarú que ahí pudimos demostrar que fue una banda delictiva la que lamentablemente mató a seis personas entre ellos incluso un guardia nacional retirado un adolescente pero presentaron que fue una acción del estado en contra de la comunidad indígena para generar una especie de política o propaganda de decir que Venezuela termina el estado venezolano termina comunidades indígenas nosotros demostramos que era mentira y las personas ya hemos visto hay ocho privados de libertad pero no se miente se sigue diciendo apareció el más digamos rancio de los represores a escala regional utilizado por el imperio estadounidense para intentar malograr la democracia venezolana como es Almagro a decir en su cuenta twitter en redes que eso había ocurrido sin que hubiese habido una investigación una presunta masacre imputada al estado cuando repito las investigaciones han determinado que fue todo lo contrario en Colombia ya hemos visto la cifra es realmente lamentable de personas muertas con disparos en la cabeza desaparecidos heridos de bala que van directo hacia la humanidad en Ecuador en medio de unas protestas legítimas de la población de manera pacífica aproximadamente 10 detenidos casi 1000 heridos 2000 2000 detenidos corrijo 10 10 asesinados que hubo sobre ese tema en la OEA que hablaron que dijeron que refirió la alta comisionada de derechos humanos al respecto absolutamente nada mandaron agentes a revisar sacaron un informe al respecto no con Bolivia imagínense un golpe de Estado donde han ocurrido masacres en contra de comunidades indígenas que han estado protestando por ese golpe de Estado instalaron a una autoproclamada como presunta jefe de Estado en ese país y más bien la OEA avaló el golpe de Estado ante la complicidad perdón ante la complicidad de los organismos multilaterales de derechos humanos esa es la realidad insólita burda de como el tema de derechos humanos lamentablemente se ha mancillado para crear en muchos casos un ambiente que culmine cuando le importa cuando le interesa en este caso a los Estados Unidos para propiciar el derrocamiento de un presidente legítimamente constituido ocurrió con Hugo Chávez en el año 2002 bajo esta misma excusa lo han intentado hacer con el presidente Nicolás Maduro creando numerosas informes muchas veces sesgados donde uno puede reconocer porque vean ustedes el Ministerio Público aquí está mostrando un balance de lo que es la actuación del Estado en relación a violaciones que puedan ocurrir en nuestro país y esas cifras siempre las vamos actualizando y presentando pero ya vemos como y esa debe ser una gran tarea nuestra evitar que se siga utilizando manipulando el tema de derechos humanos para sacar ventaja política y propiciar baños de sangre en las naciones que no le conviene a quienes son hoy o pretenden ser los policías del mundo y en el caso venezolano no nos llamemos a excusas porque aquí hay las reservas de petróleo más grandes del mundo de cortán de oro de minerales es buscar el saqueo de nuestro territorio de nuestra riqueza para imponer repito gobiernos de facto como el que pretenden o pretendieron con este autoproclamado que lleva un año en una acción circense burlesca totalmente implosionado por la corrupción tanto de este sujeto innombrable como el de sus acólitos denunciado por incluso un embajador de facto que nombró en Colombia Calderón Berti que señaló a este autoproclamado Guaidó como el más grande corrupto él y sus colaboradores que se han apropiado de manera indebida y delictiva de circo de empresas filiales de PDVSA en Colombia para a través de este estaferro de voluntad popular de Leopoldo López saquear la nación sin siquiera con elecciones legítimas haber ganado una gobernación en este país Calculemos lo que pasaría como a veces decimos y lo repite muchas veces el compañero hermano Diosdado Cabello imaginemos en un ejercicio de pesadilla qué ocurriría si esta gente por un arte de lo que esta desestabilización y conspiración asalta el poder bueno simplemente saquearían este país no estaríamos aquí en esta sala ocurrirían las masacres que vimos en el Caracaso en Yumar en el Antaro la que ocurrió en los años 60 cuando el pacto de punto fijo se instauró que lanzaban militantes revolucionarios desde helicópteros como ocurrió con Alberto Lovera que apareció en las playas de Lechería hasta Don Suáter con Víctor Soto Rojas que no ha aparecido con aproximadamente 3.000 venezolanos y venezolanas desaparecidos hasta la fecha como ocurrió con Noel Rodríguez que fue detenido por la antigua DICIP en la avenida Urdaneta en junio del año de 1973 y por la lucha de los movimientos de derechos humanos vino a aparecer 40 años después en el año 2013 porque una persona que presenció su entierro clandestino en el cementerio general del sur dio los datos de donde se encontraba aportándose a la comisión para la justicia y la verdad de la época pero la suerte de Noel Rodríguez entre comillas dentro de su tragedia para que fuera una honra fúnebre dada por sus familiares no la han corrido no la han tenido 3.000 venezolanos que fueron desaparecidos durante la década de los 60 70 80 y 90 más de 50.000 asesinados en la llamada guerra de contrainsurgencia aproximadamente solo en una década del 60 al 69 50.000 personas detenidas ilegalmente y presentadas ante tribunales militares para volver a recordar lo que ocurrió en la era de las masacres en los años 80 y 90 repito Ampare Yumaro el Amparo el Caracaso que generaron realmente un estado de conmoción en este país y que silenciaron todos los medios ahí no existía ni la OEA ni la ONU ni grupos de derechos humanos ni relatores por ello yo reivindico la lucha de los derechos humanos hay que hacerla hasta el final a fondo de manera sincera con mística con mucha rebeldía con datos con pruebas con medios que nos elementos criminalísticos que nos ofrece la modernidad audios videos testigos etcétera pero no con las manipulaciones para supuestamente presentar falsos positivos que culminen repito con una intervención militar de agresión contra nuestro país mientras vemos como en esta América Latina los llamados miembros del cartel de Lima y países que han querido condenar a nuestro país tienen en llama sus propias naciones matando a sus con nacionales con el vergonzoso silencio del alta comisionada de derechos humanos Bachelet que por cierto presentará en diciembre un nuevo informe sobre Venezuela estaremos muy atentos a desmentirla en caso de que vuelva a ofender esta institución como el del Ministerio Público que entregándole en sus manos un informe con datos con cifras con nombres con apellidos de funcionarios que este Ministerio Público llevó ante tribunales para ser condenados en aquel momento la cifra era 105 ha aumentado como señalé a 131 veremos si como decía en su primer informe de manera infame mitómana llegó a decir el Ministerio Público no ha ofrecido información ni ha aportado ningún resultado en la lucha contra las violaciones a derechos humanos habiendo tenido eso en sus manos nosotros lo señalamos públicamente en su momento y en un alcance de ese primer informe lo corrigió y decía bueno el Ministerio Público entregó un informe con las cifras tal y cual la cual vamos a estar evaluando bueno ya veremos la evaluación de diciembre donde por cierto nosotros con todo el respeto institucional hemos recibido a sus funcionarios aquí presentes les hemos entregado toda la información requerida esperemos que no la hayan lanzado a la papelera y que en todo caso en medio de los errores también se presenten los aciertos del Estado venezolano en su lucha sin cuartel contra las violaciones de derechos humanos por la paz y por la justicia las cuales todos en este momento como patria soberana nos debemos el derecho humano obviamente más sagrado es el derecho a la vida es verdad el derecho a vivir yo diría en paz sin que medien elementos fratricidas para fomentar una guerra civil entre venezolanos también es un derecho tan importante como el derecho a la vida y nosotros tenemos que luchar por ese derecho colectivo que es el derecho humano a la paz a vivir de manera estable en justicia corrigiendo los errores y sobre todo levantando la bandera tricolor que es la bandera que une a todos los venezolanos muchas gracias